Jajajaja Otra vez Los mercenarios y rap moral Dando de que hablar Hablando del evangelio Dar a César lo que desespero Dios lo que es de Dios Donde han quedado los guerreros de mi Dios Que no los verdes Donde han quedado aquellos que decían que esto viene Que no los verdes Donde han quedado los guerreros de mi Dios Donde han quedado aquellos que decían que esto viene Los mercenarios La misa es demasiada y poco los obreros Ya todos son raperos y cooperos ¿Qué te pasa compañero? ¿Quieres tu propio estilo? Busca aquel que murió en el madero Porque de que van es que tú tengas Miles de canciones si son imitaciones Mensaje, huecos y sentido Prepara tu oído Que llegan los ministros de altura Tirando letras rudas sin censura Dura la palabra y decimos la verdad Mateo 6, 24 Te lo viene a recalcar Y en Apocalipsis 3, 15, 16 Ves a rematar Ves a rematar Donde han quedado los guerreros de mi Dios Que no los veo Donde han quedado aquellos que decían que esto viene El rap moral He tomado el ministerio, tengo ya muy poco Hago rimas para Cristo originales Si de nadie yo me copio Han venido escuelos huracanes y mareas Pero para detenerme esta calle Yo vengo fuerte en la pelea Preocupado estoy por el ex ministro El que le cantaba adiós Era que triste ha caído al abismo Soldados caídos ¿Quién lo diría? Fueron mi motivación en el camino Y ahora los miro a la orilla No se escucha un Cristo viene Ni un aleluya Solo veo fama, lana En tu mente pura cosa impura Dices ser cristiano y le sirves a dos señores Haciendo business para el mundo Es el peor de los errores Hay pocos ministros y la mies es mucha Carnalito ven a Cristo quítate ya la capucha No te critico ni te juzgo Solo exhorto lo que esta pasando Ven sirvele a Dios mi hermano Que el te esta llamando En mi oración yo pido por ti Yo oro por ti Le digo a mi padre en el cielo Y es por eso que en el coro suena así ¿Donde han quedado los guerreros de mi Dios? Que no los veo Donde han quedado aquellos que de 100 cristo vienen Que no los veo Donde han quedado los guerreros de mi Dios Que no los veo Donde han quedado aquellos que de 100 cristo vienen Tony el apóstol ¿Donde estan los que dijeron yo por Cristo muero? ¿Donde estan los que dijeron yo bien firme lo que creo? No los veo, por más que lo intento no encuentro A los precursores de este movimiento Y a los que se dicen ser ministros raperos Con su testimonio confunden el evangelio No se trata de eso, se trata de avanzar Se trata de caerte y de volverte a levantar Yo no soy perfecto pero tengo tiempo en esto Soy de los que caen y no queden el intento Soy de los que luchan a obtener el galardón Porque con mi Cristo yo soy más que vencedor Que no los veo, donde han quedado aquellos que decían que esto viene Que no los veo, donde han quedado aquellos que decían que esto viene Ya no conoces Ram Morando, ni el apóstol, ni el ejido Porque esto no se trata de fama ni dinero Sino de poner a Dios primero Sí, desde Santillán Records Exaltando a Dios